Dile que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ella no tiene caso, que ahora están en mis brazos ocupando el sitio que dejó el alirse Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Nadie me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y con tu amor mis sueños no voy a rendirme Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Que no va a quitarte del lado mío, que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música 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 A los ojos de la luna, sobre una cama de arena, las canizas nos hicieron esperar Y nos amamos toda la noche Y entre suspiros su voz me enamoraba Pero imposible, inalcanzable Poder detenerla en mis brazos otra vez Y nos amábamos toda la noche Y entre suspiros su voz me enamoraba Pero imposible, inalcanzable Poder detenerla en mis brazos otra vez En mis brazos otra vez En mis brazos otra vez Te quiero de una forma tan privida Pues ha llegado tarde a mi vida No puedo estar en tu destino No puedo andar en tu camino Y eso sabes bien que me lastima Tal vez no estoy haciendo daño Pues no puedo ofrecerte nada claro Si soy un poco cerco No puedo contenerlo Porque este amor por ti me está matando Amor secreto Te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto Mi vida despertó Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Y es por eso Que hoy te digo adiós Te quiero y no puedo controlarlo Y no puedo ofrecerte nada claro Y no puedo ofrecerte nada claro Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Hoy te digo adiós Amor secreto Amor 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 En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que yo te olvidé, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad, de confesarte, lo que no sentí jamás. En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde, y ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte, nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé, olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que yo te olvidé, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te quería, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Olvida tuve, Rey. O de ti. O de ti. O de ti. Si, aún te extraño, aunque no creas, te sigo amando Porque dejaste tantas historias que siguen vivas Si, aunque no veas lo que yo sufro sin tu presencia Si a ti llegara el rumor de que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero no te amo, nada como tú Siempre te voy a llevar Música Si a ti llegara el rumor de que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si, aunque me duela Si, aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía Sabes que me veo amar Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido Por favor Ahora sé que existe un Dios Aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí Desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que no me digas que te marchas Por favor No me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Te quedas en mi ser Cada madrugada Cada madrugada Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor No me eches al olvido por favor No me eches al olvido por favor No tiene más remedio Esta situación Ya no queda nada Entre tú y yo Ya no podemos más seguir Fingiendo amor Tenemos que dejarnos Es triste pero la verdad Se fue el amor Sin darnos cuenta se escapó Y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser? Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo Y no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo en final feliz a ese adiós Como pudo ser Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós Música Yo no merecía Que hicieras de mis días Un infierno Que pusieras en mi copa Tu veneno Que apuntaras justo al centro Que apuntaras justo al centro de mi pecho Para que mentirme Para que hacerme creer Que tú me amabas Por tu culpa Por tu culpa siento un frío En el alma Y el dolor despierta en mi cara mañana Tu maldad me ha lastimado Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te veas sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Porque yo estoy seguro que en él Lo tienes contento Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Y ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, voy a ser feliz cuando te veas sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que ni a él Lo tienes contento Voirnos en los cielos Y ojalá que un día pueda verte triste ¡Gracias! Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y que no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y ya no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Y estoy aquí queriéndote Y que al final conmigo seguirás Y que al final conmigo seguirás Y que al final conmigo seguirás Gracias. Y con un beso llegue hasta el fondo de mi alma Que saque afuera todo lo vacío de mi vida Se congeló algún día con el frío de mi herida Necesito a alguien que ni despierte la alegría Que arranque las espinas que dejó mi agonía Alguien que luche con la tempestad de mi verdad Que pueda enseñarme otra vez a amar Alguien como tú que ha puesto su vida en peligro Por ayudar a este mendigo que te encontraste en el camino Alguien como tú que luche contra la marea Que rompa todos mis esquemas Que pueda con todas mis penas Alguien como tú Música Necesito a alguien que ni despierte la alegría Que arranque las espinas que dejó mi agonía Alguien que luche con la tempestad de mi verdad Que pueda enseñarme otra vez a amar Alguien como tú que ha puesto su vida en peligro Por ayudar a este mendigo que te encontraste en peligro Por ayudar a este mendigo que te encontraste en el camino Alguien como tú que luche contra la marea Que rompa todos mis esquemas Que pueda con todas mis penas Alguien como tú Música Necesito a alguien que me ayude a olvidarla Después de haber caído así Odiendo tanto al amor Te entregaste tu corazón Y a cambio te dieron mucho dolor Entiendo que existan dudas en ti Por esa desilusión Que ya no quieras jamás apostar Que te han robado las fuerzas de amar Acércate, ven, pruébame Déjame ser quien reviva la flor Quiero quitarle a tu boca el sabor Que salvienes amargas de tu corazón Acércate, ven, pruébame Acércate, ven, pruébame Te regalo cada parte de mí Voy a mostrarte mis ganas de ti Y que era el destino el estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Entiendo que existan dudas en ti Por esa desilusión, que ya no quieras jamás apostar Que te han robado las fuerzas de amar Acércate, ven, pruébame, déjame ser quien reviva la flor Quiero quitarle a tu boca el sabor, que también es amarga de tu corazón Acércate, ven, pruébame, te regalo cada parte de mí Voy a mostrarte mis ganas de ti, y que ya era el destino el estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Fue magia blanca Solo sucedió a su Su luna me contó Que estamos en repetición Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez solamente dimos la vuelta al sol La madrugada Lleno de flores tu atención Y el cielo lloró Que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez solamente dimos la vuelta al sol Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez solamente dimos la vuelta al sol Música Música La rutina fue llevándonos Al borde de un abismo Y no recuerdo cuándo Y donde nos perdimos Hiriéndonos 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 Gritándonos Ya no tenía sentido Se fue muriendo nuestro amor Y luego nos volviendo nuestro amor Y luego nos volvimos enemigos Te hice daño y yo estoy arrepentido Dime Dime qué puedo hacer Para volver Recuperar lo que se fue Acepto mi derrota Te necesito ahora Dime qué puedo hacer Para volver A enamorarte otra vez Y no cargar Y no cargar la culpa Parar la guerra Sucia corazón No quiero más dolor Dime qué puedo hacer La herida La herida no cicatrizó Me tiene confundido Se fue muriendo nuestro amor Y luego nos volviendo nuestro amor Y luego nos volvimos enemigos Te hice daño y yo estoy arrepentido Dime qué puedo hacer Para volver Recuperar lo que se fue Acepto mi derrota Te necesito ahora Dime qué puedo hacer Para volver A enamorarte otra vez A enamorarte otra vez Y no cargar la culpa Parar la guerra Sucia corazón No quiero más dolor Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Para volver Recuperar lo que se fue Acepto mi derrota Te necesito ahora Te necesito ahora Dime qué puedo hacer Para volver A enamorarte otra vez Y no cargar la culpa Parar la guerra Sucia corazón No quiero más dolor Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Se denota en la mirada Todo lo que te ama Que complementa su vida Y no le falta nada No te deberías dejar Llevar por sus palabras No te lojes engañar Es solo una fachada Su cara de niña buena Su cara de niña buena La tiene estudiada No le creas nada Haz algo al respecto El tiempo se acaba Así que mándala Mándala de una vez al diablo Haz que le duela Para que se ahogue en llanto Y sin piedad Arráncale el corazón Para que sufra Y se revuelque de dolor Deja en servirle Cada parte de su alma Y pisotea Cada una de sus ganas Para que no te haga Lo que me hizo a mí Debes quitarle La costumbre de mentir Enseñale lo que se siente Ven en cerquita a la muerte Para que no se le haga fácil Engañarte Como lo hizo conmigo Su cara de niña buena La tiene estudiada No le creas nada Haz algo al respecto El tiempo se acaba Así que mándala De una vez al diablo Haz que le duela Para que se ahogue en llanto Y sin piedad Arráncale el corazón Para que sufra Y se revuelque de dolor Deja en servirle Cada parte de su alma Y pisotea Cada una de sus ganas Para que no te haga Lo que me hizo a mí Debes quitarle La costumbre de mentir Enseñale lo que se siente Ven en cerquita a la muerte Para que no se le haga fácil Engañarte Como lo hizo conmigo 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 Cada mañana Cuando regresa la semana Que el niño pasa Que me hace suspirar Siento emociones Que despiertan tentaciones De quererte hablar Y no pienso fracasar Me gustas tanto Que no sé cómo empezar Miedo a no tenerte A no poder Tener tu amor Miedo de perderte Sin que sepas Quién soy yo Miedo de perderte Miedo de perderte 1, 2, 3, 4, 1 Miedo de perderte Que no sé cómo empezar Miedo a no tenerte A no poder tener tu amor Miedo de perderte Sin que sepas ¿Quién soy yo? La verdad es que tengo miedo A dejar de ir Sin palabras No quiero morir sin ti Oh no Miedo de perderte Sin que sepas ¿Quién soy yo? No quiero pas Miedo de perderte Nego de perderte I kilo de perderte Que no tienes Un saludo Gracias por ver el video.